La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio oral y público en el caso del incendio de la cárcel de Comayagua, que dejó 362 muertos en febrero de 2012. A más de 5 millones de quintales de café bajará la cosecha 2021-2022, proyectó el productor del grano, Freddy Pastrana. Además, teme que las exportaciones se vean afectadas debido al conflicto en Ucrania. El presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza, dice que ya no soportan el alto costo de la materia prima y piden un acceso preferencial en el precio de la madera. El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, aseguró que rebajar el impuesto del 15 al 12 por ciento es demagogia. La empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios informó que los aeropuertos de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán ya están abiertos para que las personas reciban a sus familiares dentro de la terminal aérea. El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, comisionado de Policía Roger Maradiaga, inició una serie de visitas a las instalaciones que conforman CONAPREN como parte de los preparativos a implementarse durante la Semana Santa. Los productores de arroz se muestran preocupados al no tener garantizada la compra de la cosecha del grano básico de los hondureños y temen que este producto pueda perderse. Dentro de la reestructuración que conlleva la desmilitarización de los centros penales, también está la programación de los denominados centros penales anexos, anunció el subsecretario de Defensa, coronel Elías Melgar, quien añadió que aunque no es una decisión fácil de tomar, sí está dentro de la programación el análisis de la permanencia de reos en recintos militares. Todas las personas que han cometido delitos ligados al narcotráfico deben ser sometidos a un proceso riguroso de la ley, señaló el profesional del derecho Germán Licona. En las últimas horas se informó sobre un ajuste de 10 lempiras al precio de la bolsa de cemento debido a los altos costos de producción, en especial de materias primas importadas, entre otros factores. Sin embargo, esto fue descartado por el director de protección al consumidor, Mario Castejón. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores.